Este año más de 5 millones de personas murieron por el virus en todo el mundo. Más de 10 millones de personas perdieron la batalla contra el cáncer. Según estadísticas, justo en este momento más de 34 millones de personas están a un paso de morir de hambre en todo el mundo. Mientras tú ves este video, seguramente una madre en Sudán tiene que ver a su hijo morir de hambre sin siquiera tener cómo darle algo de comer, sin siquiera tener posibilidades de darle agua. Y mientras ves este video, una madre en Venezuela tiene que ver cómo su hijo se muere porque no había cómo operarlo en un hospital. Verlo morir sin poder hacer nada. Y mientras sigues viendo este video, aproximadamente 38 personas se acaban de morir de enfermedades cardiovasculares. Se muere una por segundo al año. Y aún así somos tan egoístas que seguimos pensando que no tuvimos un buen año sencillamente porque las cosas no nos salieron como queríamos. Respiras. Tienes salud. Dime. La verdad no tuviste un buen año.